Nos dice, los catalanes no quieren que ganen los portugueses por cristiano. Otro decía, me da vergüenza este país y ser español, porque los españoles prefieren que ganen Portugal. Los que queréis que gane Portugal sois los del Madrid y dejar de hablar de los independentistas, nos dice otro. En absoluto. Eso es falso. ¿Vos creéis que queréis que gane Cristiano Ronaldo? No conozco a ningún madridista que me digan, quiero que gane Portugal. Que si perdemos otra Alemania, mejor otra Portugal. Además, te digo más, si un madridista me dice eso, le retiro la palabra. Porque España está por encima de todo. Y el que dude de España, para mí ya no quiero ni que me deje la palabra. ¿Y los dos días de descanso que tiene más?